¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Se me peantaron varios lagrimones, mira el video que hizo llorar a Marcelo Tinelli! ¡Qué hermoso! ¡Se me peantaron varios lagrimones, mira el video que hizo llorar a Marcelo Tinelli! . Marcelo Tinelli es un número uno desde hace tres décadas, cuando debutó al Frente de Videomatch, un ciclo por Telefea que, para decir la verdad, nadie le aseguraba una larga vida, más bien todo lo contrario. . Sin embargo, a fuerza de carisma, simpatía y un talento único para adivinar qué era lo que el público decía va a ver, el conductor se mantuvo firme, como Myrta LeGrand y Susana Jiménez, entre los grandes referentes de la pequeña pantalla. . Obviamente, Marcelo entiende que renovarse es vivir, por eso no dudan ir adelantando novedades sobre lo que será el Bailando 2018, por ejemplo, participará del ciclo Luis Miguel, o, mejor dicho, el niño actor que encarnó al cantante de la serie que hoy tiene tanto éxito por Netflix. . . Por otra parte, Tinelli también quiere que participe el presidente Mauricio Macri pero consciente de que es muy pero muy difícil que el mandatario acceda, le cursó una invitación, muy sutil, a su imitador, Freddy Villarreal, una manera elegante de hacerle llegar la sugerencia al hombre más poderoso de Argentina a través del humor. . 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 Conye tiene un toque humorístico que le permite salvar cualquier situación y ser graciosa siempre, como acaba de demostrarlo en un gran paso de comedia en Cortá por lo sano. Allí tuvo un intercambio muy picante con el conejo Pepe. Pepe, es apetecible todavía, Conye. Conye, ¿cómo todavía? Me voy a parar y te voy a cachetear al móvil donde estás, te lo digo, si me volvés a decir todavía. Pepe, me animó a eso ya mucho más. . Conye también es muy divertida y extremadamente directa en sus redes sociales, como acaba de demostrar con dos tuits imperdibles. El que quieres que te hable no te habla. . El que no te interesa te escribe sin parar. . Y cuando te daba lo que querías, ya te enganchaste con cualquiera. Él es tan caballero y tan divino. . . Dos puntos Barbie Silenzi habló de la relación que la une a Rodrigo Noya. . Rodrigo Noya se hizo conocido siendo apenas un niño cuando participó del recordado programa que conducía a Daddy Brieva, Agrandaditos, donde conquistó a todos con su carisma, talento y simpatía para moverse frente a las cámaras. . 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 ¡Gracias!